Me llama la atención que después de tantos años de no dibujarla, siga vigente así, por más que acabo de decir que los problemas que yo dibujaba en esa época siguen igual que entonces o peor, pero me sorprende mucho, sí. Es lindo ver qué cara tienen los lectores de uno, ¿no? Porque uno siempre trabajó en una habitación con su mesita de dibujo, entregaba la página de la revista y no sabía quién la leía. Y esto es muy lindo, conocer a la gente que a uno lo lee. Se fue desgastando en cuanto a la temática que yo utilizaba para el personaje y los mecanismos, porque también todo se basaba en que Mafalda o escuchaba algo por radio o televisión o leía una noticia y preguntarse por qué esto funciona así. Entonces, bueno, casi 10 años dibujando lo mismo y diciendo que el mundo no funciona y que las guerras son malas y todo el mundo lo sabe ya. O sea que dije, bueno, basta. Pero se podría haber continuado con personajes que, por ejemplo, Libertad era un personaje que me gustaba mucho y Miguelito también. Viendo que las nuevas generaciones siguen leyendo lo que yo dibujé hace tantos años, evidentemente les digo lo mismo que dibujé hace tantos años, porque repito que lamentablemente los problemas de entonces siguen siendo los de hoy. La idea era armar un recorrido que fuera desde el momento en que Quino inventa Mafalda y por eso pusimos un tablero de arquitectura similar al que él trabajaba y hay unos calquitos que él usaba para calcar a los personajes, para mantenerlos parecidos página a página y hay unos bocetos. Después hay un recorrido por las publicaciones donde salió Mafalda originalmente, o sea, Leoplan, que era todavía Mafalda pero sin Mafalda, después salió en Primera Plana, después salió en El Mundo y después salió en la revista Siete Días. De eso hay originales y están las publicaciones. Y después hay toda una parte que tiene que ver con cómo se hicieron los libros de Mafalda, primero por Julio Álvarez, después por Ediciones de La Flor y luego los libros que empezaron a salir en el extranjero. Y el otro gran sector de la muestra tiene que ver con los lectores y está armado a partir de cartas de lectores que Quino tenía, fax, mails, a muchos de los cuales nosotros llamamos, a algunos ubicamos y a otros no. La idea era armar el proceso desde que nace Mafalda hasta que los lectores se apropian de ella y mostrar todo eso. Estamos conmemorando la existencia de un personaje historieta, los 50 años de Mafalda. Significa un fuerte homenaje a su creador y fundamentalmente a lo que generó en el lector argentino que fue gracias a su talento y a su inspiración y al mismo tiempo el hecho que ese personaje encontrara en la sociedad argentina una repercusión inmediata y que aún hoy subsiste en términos de interrogación. ¿Por qué interesó tanto Mafalda al lector de los años 60, 70 y por qué se difundió tanto por el mundo? Está traducida prácticamente todos los idiomas universales. Y de este modo la pregunta de por qué interesó al lector argentino en los años 60, que uno podría decir haciendo un enfoque social, que interesó a la clase media, angustiada de aquel tiempo, haciéndose preguntas de tipo libertario y también preguntándose por el origen de la autoridad, la pregunta que se hace de toda sociedad. Son las creaciones de la sociedad argentina tan compleja, con su clase trabajadora, su clase media, sus medios de comunicación tan complejísimos.